Hola a todos, yo soy Roxy y en este video os voy a dar 10 razones para llevar pelucas Roxy, 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 Roxy Recibo muchísimas preguntas sobre mis pelucas, cuántas pelucas tengo, por qué las llevo y todo eso Así que en este video os voy a dar 10 razones para llevar pelucas Y os voy también a enseñar todas las pelucas que tengo Y vamos a empezar Razón número 1 Si tienes que ir a un evento particular al colegio, tienes que grabar un video, pero tu pelo esta sucio y no tienes tiempo de lavarlo, ponte una peluca ¿Quieres el pelo mas clarito o quieres cambiar color, pero no quieres estropear tu pelo con decoloraciones o tintes o esas cosas? Peluca Tienes que arreglarte las raices porque se ve tu color natural hasta aquí, pero no tienes tiempo de ir al peluquero? Peluca ¿No tienes dinero para el peluquero? Peluca ¿No quieres ir al peluquero cada 4 o 5 semanas para arreglar el color? Peluca ¿Tienes el pelo lacio, lo quieres rizado, ondulado o así, pero no quieres utilizar el calor porque lo sabes que el calor te estropea el cabello? Peluca ¿Tienes el pelo ondulado o rizado y quieres el pelo lacio, pero no quieres utilizar el calor porque lo sabes que el calor, la plancha, te quema el cabello? Peluca ¿Quieres probar a tener el pelo corto o el flequillo, pero no te quieres cortar el cabello? Peluca ¿No sabes que color quieres para tu cabello y quieres testar diferentes colores? Utiliza pelucas ¡Y ya! Y os quería también decir que no odio mi pelo, yo amo mi pelo y me gusta, pero me gusta cambiar el color de mi pelo como me gusta cambiar el color de mis camisetas o de mis labios con labiales diferentes, de mis sombras o de mis ojos con lentillas de colores. Es otra manera para expresar como me siento, mi personalidad, creatividad y todo eso. Espero que este video os haya gustado. Si tenéis preguntas sobre las pelucas me las podéis dejar en la descripción. Y contadme también cuál es vuestra peluca favorita. Todos los nombres de todas las pelucas y los links van a estar en la descripción. Yo hago un nuevo video cada jueves, viernes y domingo y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, darle al like, comentar, pasarle el video a todos vuestros amigos y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye! Hola otra vez, gracias por mirar este video hasta el final. Mando saludos a todas las personas que me mandaron un tweet y os mando un besito y un virtual hug. Esta semana tenemos el Roxy Rocker de la semana que es Vicky. Gracias por mandarme tu foto con tu mercancía. Eres súper bonita. Te amo y ya te sigo en Instagram. Si queréis mi camiseta, mi poster o mi sweater con el virtual hug, podéis darle aquí o al link en la descripción. Y si me mandáis una foto con vuestra mercancía, la voy a poner aquí, os voy a seguir y vais a ser el Roxy Rocker de la semana. Aquí os dejo dos videos más. Allí hay el pulsante que dice Subscribe y si le dais ahí vais a ser parte de este canal Roxy Rocks TV que es el canal más feliz de la Tierra. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye! Mua! 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 Gracias.